Bien, señoras y señores, la participación de la comparsa nueva generación de los Guaraqueros de Tiani. Ahora vamos a recibir un fuerte aplauso, señoras y señores, es el cariño del público. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, cuéntenos de las palmas, señoras y señores a la comparsa de los Guaraqueros de la nueva generación de Tiani. Cuéntenos de las palmas, señoras y señores. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Estamos conmigo. Estamos conmigo. Estamos conmigo. Estamos conmigo. Estamos conmigo. Estamos conmigo.